No way, no way Ya, 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 ya Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero ano Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero ano Felicidad Ya I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero ano Felicidad Ya Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero ano Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my arms I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you an iry Christmas I wanna wish you an iry Christmas From the bottom of my heart Merry Christmas Merry Christmas